¿Este qué cree, ah? Que uno tiene todo el día para rascarse. Si no viene en cinco minutos, me arranco. Hola, reina. ¿Me puedo sentar? Mira, Miguel Ignacio, si tú crees que me has traído aquí para convencer... Te voy a hacer una oferta, reina, que no vas a poder rechazar. Antes que nada, Miguel Ignacio, quiero decirte un par de cositas bien claritas. Detesto a los hombres que se creen más hombres porque tienen dos o tres mujeres. Esos no deberían de llamarse hombres. Esos son unas basuras. Así que tú, Miguel Ignacio, eres una basura. Ah, afortunadamente yo no soy tu esposa, así que a mí eso no me afecta. Pero pobrecita la palo seco. Porque yo soy mujer y sé lo que es llorar por infidelidad. Ay, cómo se va a poner cuando le cuente que su gordito... ...arma tremendos campamentos bacanales con esas jugadorazas que nunca faltan... ...y que no contento con eso, anima y motiva a sus compañeros de trabajo... ...para que le saquen la vuelta a sus mujeres. Y eso sí me afecta. Y no te la voy a tolerar. Está frito, pescadito. Voy a ir a contarle a tu mujer y a tu familia lo mal hombre que eres... ...porque eres una basura con todas sus letras. Ahí está. ¿Ya? ¿Terminaste de insultarme? ¿Sí? Abre el sobre, reina. ¿Pasaje para Disney Work? Con todo pagado. Puede ser todo tuyo, reina, si olvidas para siempre lo que viste anoche. ¿Qué dices, reina? ¿Aceptas mi oferta? ¿Y cómo sabías que este era mi sueño desde niña? No importa cómo lo sabías, reina. Lo que realmente importa es que vas a hacer tu sueño realidad. ¿Y puedo conocer a Pluto y al pato Donald? Pluto, al pato Donald, a Mickey Mouse, a Trevilín, si quieres. ¿Qué animal es Trevilín? Bueno, eso lo puedes descubrir cuando estés tú ahí. En el mismo lugar. ¿Qué dices, reina? ¿Tenemos un trato? El viaje soñado para ti y toda tu familia. ¡Ay, sí! Para toda mi familia, que soy yo y mis hijos, ¿sabes? Porque Lucho no lo quiero ver ni pintura. ¿Está bien para los tres? ¡Ay, pa' qué te he pagado para los tres! ¿Y con juegos incluidos? Todo pagado lo tienes. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Ay, voy a conocer a ver el pato! ¡No, no, no, no! Bueno, pero lo de las visas te encargas tú. Eso corre por tu cuenta. ¡Ah, no, qué cosa! ¿Estás loco, no? Todo completo. Si son como 150 cocos por persona. ¡De ninguna manera! ¿Qué cosa? Ah, entonces hablo con mi amiga la palo seco, ¿no? Está bien, está bien. Está bien, de acuerdo. Te voy a dar 500 dólares. Con eso te va a alcanzar para todos los trámites con el consulado. Eso, correcto, correcto. Más bien, dame una de ella. Sí, sí, sí. Para avanzar, pues, con los trámites. Está bien, de acuerdo. ¿Qué tienes? Aquí tienes. Ahí está. A ver. A ver si son firmes, ¿ah? Ahí está. Correcto, correcto. Muy bien. Ahora sí. Vamos, pues. Ya vamos para ver los paquetes. ¿Ahorita? Este no entiende, ¿no? Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, de acuerdo. Vamos a ver qué paquetes hay y cómo son los trámites para los pasajes. ¡Qué lindo! Ah, pero eso sí, Miguel Ignacio, que te quede claro, que has comprado mi silencio, más no mi respeto. Para mí tú sigues siendo una basura. Vamos. Ah, mi cartera me han robado. Bueno, acá está. ¿Johnny? ¡Chirley! ¡Hagan sus maletas! ¡Nos vamos a Disney Work! ¡Hagan sus maletas! ¿Quién te lo vio? Se dice en milagro, pero no en el santo, hija. ¡Ya puedes! ¡Hagan su maleta y una vez que me han robado! ¡Pero, mi maleta era rico! Ahora solo hay que avisarle a mi papá. ¡No, no! ¡Oye, tumba la fiesta! A tu papá nada. Él no va con nosotros. ¿Qué? ¿Mi papá no va a ir con nosotros? ¿Por qué no? Porque se ha portado muy mal. Está castigado. No va a Disney Work. Pero no va a ser lo mismo sin mi papá. Eso es cierto. No podemos ir a Disney sin él, mamá. ¡Sí, podemos! ¿Y las visas? ¡Ah, yo tengo toda la plata para ese trame! Y te que no se preocupen. Ojalá que los gringos nos acepten. He oído que así nomás no te dejan ir a su país. Sí. Hijita, ¿por qué te has puesto tan pesimista? Mucho para caer, creo, ¿ah? Hijita, a los gringos les encantan los latinos así como la Yellow. ¿Ah? Ya. Ahí está. Amor, es el rápido, chicos. Tenemos que ir a la embajada a sacar la visa. Ya tengo todo para hacer los trámites. Mamá, ¿y no sería mejor ir con mi papá? Él tiene un trabajo estable y no nos negaría la visa con él. Tu padre no está en nuestros planes. ¿Ya? Así que coman rápido nomás. Tú come, ¿ah? Ya, con esa moda de la dieta yo te voy a ayudar. Caramba. Hablando del rey de Roma. Hola, reinita, ¿qué hay de almorzar? ¿Qué hay de almorzar? Mira, allá hay un huevo para que te lo fríes. Arroz para que te lo calientes. ¿Ya? Que tal raza, almorzar. Ya, apúrense, chicos, ¿ah? Apúrense, que tenemos que irnos. Permiso. ¿Qué? ¿A dónde se van? ¿A Ica? Dios mío, no quiero perderlos. No, vamos a pedir nuestra visa para los United. Ah, bueno. Te juro que tratamos de convencer a mi mamá para que vayas con nosotros. Pero está muy molesta contigo, papá. El viaje no va a ser lo mismo sin ti. Yo me solidarizaría contigo, papá. Pero me muero por ir. No te hagas ilusiones, Shirley. Lo más probable es que nos nieguen la visa y luego no tenemos cómo ir a... Es verdad, es verdad. Su madre no trabaja. Necesitaría pedirla conmigo. Porque yo puedo sustentar que vamos a regresar. Ay, ¿entonces tú crees que... Sí, sí, tranquilos, chicos, tranquilos. Vayan con su madre. Que les nieguen la visa y luego ella no tendrá más alternativa que volver a pedirla, pero esta vez conmigo. Tienes toda la razón, papá. Sí. Y así toda la familia dice. ¿Ya? ¿Terminaron? Sí. Ya, entonces vamos. Arranquen. Ya, déjenme mover. Ya. La familia, la familia, la familia, la familia. Es decir, que le pregunta. ¿Cuál es la familia, la familia, la familia... Aquí, aquí, aquí. Ahí. ¿Su documentos, por favor? Aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí. ¿L lugar de donde se dirigen? A Disney World? Sí, nos vamos la Shirley, yo y el Johnny. Orlando. No. Su name es Johnny. Orlando no, Johnny. No, mamá, tiene que ir a Orlando. Es una bromita. Aquí faltan los documentos que demuestran sus ingresos. No, no, ¿cómo que falta? No, ahí está la boleta de mi hija. Mi hija es terremosa. No es suficiente. Deben demostrar ingresos superior, tarjetas de crédito, facturas, últimos movimientos. No, mister, es que mi hijo estudia en University. Está de University, sí. Entonces todavía él no trabaja, pero él no se va a quedar en su país, ¿no? Él tiene que seguir estudiando, él tiene que volver para seguir terminando la universidad. University. Lo siento, señora. Los documentos son incompletos. No podemos proceder a su solicitud. No, 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 mister. No, no, no me diga eso, por favor. No, mister. No sé si usted tiene hijitos, pero mire, yo tengo estos dos angelitos. Chiquititos, chiquititos. Su ilusión ha sido con don Cedine World, para conocer al Mickey, al Pluto y al Pato Donald, ¿no? Y entonces yo nunca podía, porque nunca tenía el dinerito, ni el money, ni la plata, el money, porque no podía. Mis recursos no me alcanzaban. Y ahora ya que puedo, entonces quiero cumplirle su ilusión, por favor, de verdad. Ellos son unos luchadores, luchan por sus metas, y de usted depende, de usted depende que estos chicos sigan creyendo que eso vale la pena. Por favor, de corazón, se lo digo, por favor. No, no, mate, no kill. No kill la ilusión. No, por favor. Nosotros, nosotros solamente queremos viajar allá, y después volvemos. No nos vamos a quedar por allá. Sí, sí, sí. Porque es simplemente cumplir nuestros sueños. Nuestro sueño es de conocer este lugar. No nuestro sueño americano, ¿ah? No, no, no. Nuestro sueño es de conocer un lugar que para nosotros siempre ha sido casi imposible. No, 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 no. No, 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 no.